El secretario de Educación de Veracruz, Senyansen Roberto Escobar García, negó que en la dependencia a su cargo haya venta de plazas. Manifestó que este lunes se difundió en algunos medios de comunicación que una persona vendía plazas magisteriales. Sin embargo, dijo que las órdenes de presentación que entregó a los ahora defraudados son falsas, por lo que se inició una investigación, ya que dos personas presentaron denuncia. Hoy en la Secretaría de Educación no hay venta de plazas, si bien alguna persona tiene que hacer un examen para poder entrar al sistema educativo, que lo tenga muy claro, que no se dejen sorprender. Es muy difícil, ya como tal, hoy en día no se puede, como anteriormente que se decía, que el maestro se iba jubilado y le dejaba la plaza a algún familiar o la vendía. Hoy en día eso no se puede hacer. Añadió que para ingresar al servicio educativo se tiene que concursar por una plaza y la orden de presentación tiene que ser expedida por la Dirección de Recursos Humanos, no por intermediarios. Asimismo, el funcionario estatal manifestó que el proceso de licitación de las cooperativas escolares será transparente y bajo el marco de la ley. Agregó que ya no se cometerán los vicios que en el pasado reciente permeaban en los procesos de licitación, ya que había personas que tenían concesionadas hasta ocho cafeterías. Se repite, por ejemplo, apenas me trató de contactar una persona que tiene diez años en una cafetería, que es maestro y que está solicitando quedarse en la misma cafetería, cuando hay conflicto de interés. Él es maestro en la misma escuela y todavía quiere seguir teniendo la propia cafetería y todavía trabaja en el ayuntamiento. Entonces, este tipo de situaciones son las que ya se van a terminar. Javier Salas Hernández, RTV, Más Noticias. Javier Salas Hernández